es el turno de las funciones las funciones en python son una porción reusable de código que se ejecuta cada vez que uno lo convoca ese es básicamente el concepto de una función una función definida por un usuario o por el mismo intérprete de python se convoca de la misma forma como que sería el nombre de la función por ejemplo acá puede ser digamos el nombre de la función seguido de un paréntesis en el paréntesis pueden haber más datos a los que se pueden llamar parámetros ahora cómo se define una función si yo ejecuto esta porción de código pues obviamente voy a tener un error porque estoy llamando a algo que no está definido entonces una función se define de la siguiente manera se pone de esta forma se usa el término reservado def y el nombre de la función de esta manera la idea es que acá un código que se ejecuta y luego un retorno en el retorno puede venir un valor o lo que uno prefiera entonces si es que esto se ejecuta primero y luego vuelvo a ejecutar la función pues ahora ya no tendré el error obviamente no voy a hacer nada porque la función está vacía pero lo que debemos darnos cuenta es lo siguiente para poder definir una función se empieza con el término def el nombre y los paréntesis recordar que hay intentación y un espaciado aquí adelante que nos permite hacer o tener un orden no es por parte de la sintaxis de paito entonces vamos a hacer una función que si haga algo por ejemplo podríamos hacer una función podríamos ponerle mi suma ahí está por ahora no le voy a poner parámetros lo único que voy a hacer es internamente lo voy a poder por ejemplo le pongo mi número le pongo 10 por ejemplo y lo que va a hacer es bueno pongámosle que va a imprimir el número sumado 100 pero luego va a retornar el mismo número ahora entonces lo que vamos a hacer es voy a poner voy a poner mi variable por ejemplo y lo que voy a hacer es ponerle la función y voy a imprimir la variable y tengo eso tengo la suma que vendría a ser 110 que es la impresión de eso y tengo el retorno de la variable que vendría a ser 10 paso a paso que es lo que sucede con esto aquí uno está definiendo que hay una función que se llama mi suma internamente hay una variable que es my number esta variable solamente funciona dentro de esta función si uno lo llama afuera no va a funcionar no va a tener un valor luego lo que hace es una vez que se asigna 10 a esta variable my number se imprime 100 más esta variable por eso que sale 110 la línea siguiente nos hace devolver el valor de 10 o en este caso el valor de my number que es 10 posteriormente lo único que yo hago es asignar una variable y imprimir la variable que al final lo que va a hacer es justamente imprimir y devolver un valor lo que también tenemos dentro de esto es lo que se le llama como parámetros y argumentos como funcionan estos viendo la misma función hagamos lo siguiente ponemos mi suma y vamos a poner acá el primer número y luego el segundo número y al final lo que vamos a tener es un resultado que va a ser la suma de ambos números y se devuelve el resultado entonces es los parámetros y los argumentos que estamos poniendo acá entonces veamos lo siguiente vamos a poner esto imaginemos que tenemos acá una variable que se llame horas y la variable horas tenemos un número por ejemplo puede ser 4 entonces podríamos poner otra variable que se llame mi total y lo que va a hacer es va a tener la función mi suma que acabo de declararla se va a agregar por ejemplo digamos un número 8 y luego agrego las horas y al final el total cuál va a ser el resultado de esto es 12 porque lo que estoy haciendo es que dentro del parámetro dentro de la función estoy agregando 8 y hours que va a reemplazar el 8 al primer la primera variable y el hours a la segunda y lo que está haciendo internamente es sumando para luego devolver el resultado entonces a qué se le llama parámetro y a qué se le llama argumento parámetro se le llama al momento en el cual uno está definiendo las variables que va a utilizar una función eso quiere decir que estos dos son los llamados parámetros y al momento de que los vas a usar cambian de nombre ya no se llaman parámetros sino se llaman argumentos esa es la diferencia parámetros y argumentos es muy sencillo de entenderlo una función se define por esto por los parámetros que son definidos y los argumentos que recibe al momento de de ser llamado hay parámetros por default si podríamos hacer lo siguiente vamos a hacer vamos a utilizar la misma función pero esta vez lo que voy a hacer es voy a definirle un valor por defecto por ejemplo 10 y a la segunda le voy a definir otro valor por defecto 20 dos puntos que me permite definir que estoy dando ya el código de la función y vamos a poner el mismo la misma operación agarras el primer número y le sumas el segundo número y devuelves el resultado y ya está ¿cómo funciona esto? pues esto simplemente sería el llamado a la función y tendríamos el resultado de 30 cuando no se le pone argumentos al llamado de la función lo que agarra es el valor por defecto que se definió en los parámetros el primer número es 10 el segundo número es 20 entonces la suma de ellos es 30 ahora se puede reemplazar estos parámetros perdón estos argumentos claro podríamos hacer esto y en lugar de ponerle no sé podríamos poner así menos 10 y por ejemplo 50 y llamamos al total y ya está esos son los parámetros que vienen por default así que otra cosa que también se podría hacer con este llamado de funciones es los argumentos que contengan palabras clave ¿cómo es que esto funciona? esto funciona y esto es muy útil cuando una función tiene parámetros muy extensos entonces para poder definir algo en particular podríamos hacer esto en lugar de dejarlo por el orden que uno quiera podría poner dentro de los mismos argumentos un primer número por ejemplo por ejemplo y un segundo número que podría ser 1 lo que estoy haciendo aquí es declarando en el argumento un keyword una frase clave una palabra clave que lo que le está diciendo es que exactamente yo quiero que este 30 sea el primer número y el 1 sea el segundo número eso me permite decirle exactamente qué es lo que yo deseo ¿qué pasa si al final digamos solamente le agrego un second number como por ejemplo 1 y le vuelvo a llamar el total lo que hace en este caso es agarra por default el primer parámetro que ya está definido que es first number y agarra como 10 y solamente reemplaza el segundo como 1 y tienes el total eso nos permite tener una función mucho más útil porque no necesariamente tengo que en los argumentos poner todos los parámetros sino que solamente los que necesito existen funciones que están definidas dentro del propio lenguaje a esto se le conocen como funciones built-in vamos a ponerlo aquí para que quede claro se le llama built-in y vamos a poner acá funciones built-in ¿cuáles son estas funciones? pues una de las más comunes que ya incluso han estado utilizando anteriormente podría ser esta el upper esta vendría a ser una función que está construida dentro de un objeto en este caso el objeto string técnicamente a esto se le conoce como método y un método no es más que una función dentro de una clase en este caso la clase se llamaría string string y el string tiene un método que se llama upper que es una función y produce este resultado pasa a mayúsculas cada uno de los datos algo muy útil que podríamos utilizar es la función help por ejemplo hablando de este upper podríamos tener esto este help lo que hace es nos muestra la ayuda dentro de la descripción de este método o esta función y acá nos dice que upper va a retornar una copia del string convertido a mayúsculas ahora vamos a ver que son las cadenas de métodos o cadena de métodos entonces vamos a ponerlo de esta forma cadena de métodos como ya habíamos visto una función cuando está dentro de un objeto como es en este caso myString la función upper se llama método entonces nosotros podríamos tener un encadenamiento de esta forma vamos a poner un string que diga esto suscríbete a mi canal y ahora lo que hacemos es el second string recibe al primero y lo pone en mayúsculas y ahora lo que hacemos es un tercer string recibir recibir al segundo y un reemplazo que cuando diga canal diga canal de youtube al final vamos a ver el tercer string entonces sale suscribe perdón me faltó el té ahí está entonces si se dan cuenta es una serie de líneas y la verdad que esto podría ser algo muchísimo mejor podría ser algo así el string que he declarado anteriormente lo pongo en upper y luego en concateno o encadeno por así decirlo el replace y le pongo lo mismo y esta única línea produjo el mismo resultado para eso sirve un encadenamiento de métodos uno puede se va a ejecutar la serie de funciones y el código se hace mucho más conciso digamos rápido de ejecutar en algún momento podría ser un poco complicado de leer así que tampoco hay que exagerar en el tema de encadenar muchos métodos así que bueno en resumen para cerrar el video la función uno debe recordar o deben ustedes recordar para definir la función utilizar def recordar el tema de los parámetros cuando se le llama argumentos cuando son parámetros por default y cómo poder utilizar o llamar argumentos en el momento indicado considerar las funciones que ya existen y recordar que a esto se le llama métodos si te ha gustado este video no olvides suscribirte déjame tus comentarios si te sirven las prácticas de autoevaluación y lo pongo en la descripción eso sería todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente happy coding un saludo y nos vemos en el siguiente